¿Quieres vivir 100 años? Los expertos dicen que el frijol te puede ayudar. Es cierto, estos bocados diminutos y sin pretensiones llenan y son nutritivos. Y como parte de una dieta basada en plantas, también son buenos para el planeta. Pero ¿cómo podría la familia de las leguminosas, que incluye frijoles, guisantes, lentejas y garbanzo, ayudarnos a vivir más tiempo? Yo te lo cuento. Dan Putner, quien ha pasado décadas informando sobre las zonas azules, tres comunidades únicas en todo el mundo donde las personas viven una vida larga y saludable hasta los 100 años. Dice que la dieta de estas personas está basada principalmente en leguminosas. Al parecer la familia de las legumbres está llena de cobre, hierro, magnesio, potasio, ácido fólico, zinc, lisina, que es un aminoácido esencial y tiene mucha proteína y mucha fibra. La fibra lo recompensa con un microbio intestinal saludable y una mejor inflamación y una mejor función inmunológica, dijo Putner. Y señaló que solo entre el 5 y el 10% de los estadounidenses obtienen la fibra que necesitan. Los granos también contienen proteína vegetal, que es más saludable porque tienen más nutrientes, con menos calorías que la proteína animal.